Dirigentes políticos que se oponen al gobierno actual pretenden desconocer a Nicolás Maduro si el 11 de enero de 2019 sigue en el Palacio de Miraflores. Aseguran que su reelección es desconocida porque las elecciones del 20 de mayo no fueron legítimas. Aunque aún no hay una única ruta establecida, los dirigentes creen que todos los sectores deben unirse para lograr una transición. Está planteado a nivel del conflicto laboral una huelga que pudiera ser nacional o general. Están planteados para los próximos días paros escalonados o nacionales de trabajadores. Todo eso puede ser vertido y direccionado hacia una confrontación, hacia un problema político, hacia un tema de gobernabilidad. Nada de lo que ocurra a nivel exterior no se reconoce, pero nada va a ocurrir si no existe movilización, si no existe presión interna. Y por ello hoy más que nunca cobra fuerza también el que hoy los venezolanos continúen demandando derechos, en que hoy los venezolanos siguen expresando su voz y en que hoy los partidos se integren en la organización de esto que ocurre hoy espontáneamente. El constitucionalista José Vicente Aro indicó que Maduro estaría violando el artículo 232 de la Carta Magna si no se juramenta ante la Asamblea Nacional. Propone aplicar el artículo 233 en caso de que se determine que haya vacío de poder por considerar que el primer mandatario nacional no es legítimo. El día 5 de enero se va a elegir una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Quien preside esa junta directiva en teoría constitucionalmente en una de las opciones constitucionales podría ser llamado a cubrir una vacante presidencial en la presidencia de la República después del 10 de enero. A través de una resolución aprobada por su Asamblea General, la Organización de Estados Americanos desconoció el proceso del 20 de mayo en el que Nicolás Maduro fue reelecto por considerar que careció de legitimidad y porque se desarrolló sin las garantías necesarias para un proceso libre y democrático. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.